Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo este video de cómo he decorado la sala de mi casa. También les estaré compartiendo de dónde son las cosas y los precios de ciertas cosas, como esta mesita la compré en la tienda de Ross, este arbolito fue un regalo. Para los sofás decidimos irnos con estos que son seccionales, los cojines grises que ven ahí venían junto con los sofás. Y para agregarle un poco de color, agregué estos cojines floreados, los compré en Home Goods por $20 el par. La mesita de centro es de Ikea, pero siéndole sincera es una de las compras que me he arrepentido más. Como centro de mesa puse estas tres piezas que compré en Ross, el florero me costó como $12, el botecito grado como $8 y el blanco como $10. Este cuadro grande también es de Ross y me costó $24. Los dos pequeños son de TJ Maxx y creo que cada uno costó unos $9. El de Hogar, Dulce Hogar es uno de mis favoritos. Los compré dos y los colgué en cada esquinita, estos fueron de Hobby Lobby. Lo que me gusta mucho de la sala es la cantidad de luz natural que entra por estos dos tragaluces, creo que así se les llama. Aquí puse esta plantita artificial. Y en esta esquinita coloqué este cuadrito que tiene luces en el fondo. En este estante del lado derecho he colocado sus objetos. La mayoría de estos objetos son de Home Goods y ninguno ha pasado más de $14. Solo tengo estos libros por ahora, pero espero ir agregando más porque quiero empezar a leer de nuevo. En la persona siento que aún le faltan decoraciones a los estantes, pero por lo pronto los dejaré así y ya más adelante compraré más cositas. De este lado la mayoría de las cosas son de Hobby Lobby y TJ Maxx. Como les dije, pues aún le faltan muchas cositas a los estantes, pero pues poco a poco iré avanzando. Y también les quiero comentar que ya muy pronto les estaré trayendo el video de cómo decorar para otoño. Ya tengo varias cosas que he comprado, entonces estoy muy emocionada por eso. Espérenlo muy pronto. Hermosas, espero que les haya gustado. Y si ustedes tienen alguna sugerencia, por favor, con confianza, déjenmelo saber en los comentarios. Me ayudaría mucho ya que no soy experta en esto. Muy pronto les estaré trayendo otro video. Los quiero mucho. Bye. Bye.